Bueno, nuestro presidente, el doctor Marco Antonio González Caso, quien está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente, vio esta opción de invitar a toda la población fernandense que desee colocar un arbolito frente a sus casas, sobre su banqueta, en permitírselo, si bien únicamente que se acerquen al Departamento de Ecología, al Departamento de Desarrollo Urbano o a los organismos operadores para verificar que el corte de la banqueta no vaya a tener alguna afectación hacia la vivienda, que no vayan por ahí las tomas de agua, de drenaje, esto pues con el objetivo de no perjudicar, más que nada beneficiar. Nosotros les recomendamos hacer un corte de 20 por 20 o 20 hasta 25 dependiendo del tamaño de la banqueta, si la banqueta es de un metro o más, es lo recomendable para no obstruir demasiado el paso de peatones o inclusive de personas con algún tipo de discapacidad. En cuanto a los árboles que recomendamos, pues sí les recomendamos que sean árboles nativos de aquí, de la zona media, de igual manera si se acercan a algún vivero preguntar árboles que queden sombra, que no requieran tanto cuidado, que no requieran tanta agua y que su raíz no sea muy invasiva para evitar que pueda afectar en algún futuro la vivienda. Especialmente los que nosotros hemos recomendado ahorita es el que se llama tulipán bicolor o tulipán majagua, almendro, pata de vaca, pirul chino que también es muy noble y da muy buena sombra, entre otros. Gracias.